El hermoso azul turquesa del agua caribeña y la fina y blanca arena, rodeados de enormes extensiones de vegetación y vida vírgenes, fueron las razones para hacer de este paradisíaco lugar un polo turístico de exclusividad y lo suficientemente competente para satisfacer los gustos de nacionales y extranjeros. Fue como el 20 de abril de 1970, la Asociación de Pioneros puso la primera piedra para la construcción de Cancún. En la actualidad hay miles de personas de diferentes lugares de la República o bien de otros países que fueron recibidos con la calidez que solo esta ciudad y su gente pueden dar convirtiéndose de alma y corazón en cancunenses. Es así como todos se unen este mes de abril para celebrar el 54 aniversario de nuestro hermoso paraíso caribeño con diferentes actividades, un festejo lleno de alegría, historia y tradiciones. En este cumpleaños no podía faltar la presencia de pioneros y sus familias, cronistas, expresidentes municipales, la ciudadanía y autoridades estatales y municipales para conmemorar un año más con recuerdos, vivencias y la forma en que se adaptaron a esta hermosa tierra. Fíciles para intentar adaptarse a una naturaleza, la incertidumbre de construir una vida alrededor de un proyecto que era muy, muy interesante en papel, lo que había que llevar a realidad. No solo es una fiesta común, es la oportunidad para demostrar al planeta entero que no solo tenemos las mejores playas, una interesante y extensa cultura respaldada por su historia, también su comunidad variada y cosmopolita, que está orgullosamente arraigada a esta tierra.